Salsa con sentimiento Rompiendo por las 87 puntos en esta radio Y su promoción buena vez en la tarde El carajo ¿Quién para el flow? Así lo hace Alberto Díaz Venga, se llama esta super salsa Salsa rica Salsa sabrosa Como solamente lo hace el Alberto Díaz Vamos allá Venga, bellísima Salsa de maestro Alberto Díaz Bella Oye que flow Que swing